Y hola que tal gente, mucha gente, preciosa gente, encantador de YouTube, yo soy Belcoso27 pero si ustedes ya lo saben Hoy vamos a traer el unboxing de la Stringcast de Logitech Aquí está mi pequeño sapito acompañándome Y bueno pues es una cámara a 1080, 60 FPS para los verdaderos creadores de contenido De hecho se llama así, Stringclass Plus y básicamente es para justamente creadores de contenido Así que vamos a abrirla y lo primero que encontramos es aquí la webcam posicionada de tal forma Para que, pues sí, la verdad me gusta como se ve, está bastante bien así que vamos a continuar sacándola Esto se saca por aquí, ok, quitamos uno, quitamos dos, ok, correcto, tiene varios accesorios Vamos a ir sacando y al final los vamos a ir mostrando poco a poco cada una A ver, aquí está esto y también vamos a sacar esta parte y por último trae lo que es un pequeño trepí Ok, perfecto, pues miren, aquí vamos a dejar aquí a un lado la caja La presentación pues bueno es una webcam y normalmente los productos de Logitech suelen ser azules No sé por qué ahora la caja la pusieron pues naranjita, no tengo idea pero pues bueno, vamos a dejar de estar al lado Correcto, estas son las tres cosas que viene, esta parte de la cámara, pues viene tanto la cámara, un soporte El soporte me imagino que, ah ok, ya entendí, así, ok, ya correcto Este es el trepí, el trepí está muy padre, de muy buena calidad, es como de un material tipo de dominio Y la verdad se siente muy bien, ok, me gusta un punto por eso Y bueno, esto es un acople para que vaya de este lado y voilà ¿Vale? Para que lo puedas poner en algún otro lugar y se vea súper cool Y bueno, la webcam está aquí de este lado Un punto muy importante que tienes que tener en cuenta es de que va a entrar con salida tipo C ¿Qué significa esto? Que si vas a necesitar comprar un adaptador Yo, por suerte, cuando la compré, pues compré esta promoción que venían dos adaptadores Que inclusive venían hasta mitad de precio por una oferta Entonces, recuerda que esto es USB 3.0 Entonces, este es un adaptador tipo C 3.0, lo conectas aquí Y voilà, ya se hizo toda una conversión a 3.0 y no pierde calidad Correcto, entonces vamos a dejar esto por acá Recuerden, esto lo venden por separado Ahora, si no mal recuerdo, creo que esto se le podría quitar así Supongo que ha de ser como... Pues justamente es como un pequeño brochecito para que puedas cambiar esto Si no me equivoco, vamos a quitárselo Es básicamente un... Pues sí, el soporte que le puedes poner en la computadora de toda la vida Y a ver, vamos a quitar esto aquí Ah, se siente también Y sí, exactamente Aquí está el soporte Ah, el soporte se ve bastante bien Inclusive en el soporte lo puedes... Oh, miren esto Tú puedes tener aquí la cámara Y colocarla independientemente de la posición Ok, eso es un gran añadido, eh Qué buena idea del soporte Mucho mejor del anterior que tengo Pues bueno Ahora, pues sí, tiene... Supongo que puedo ponerla de diferentes formas Tan fácil que es para hacer click Me agrada, eh Igual para quitar Creo que no la estoy fijando bien Entonces por eso Tiene que hacer algún tipo de click Pero eso ya ahorita lo checo Y les comento Es click, por favor Vamos a ponerla al revés Le estaba poniendo al revés Ok, pues miren Déjenme fijar un poquito más el tripié Y listo Así estaría como que el unboxing completo Y pues vamos a ver una comparación Porque yo actualmente tengo esta La C920 Y la verdad Sí es una muy buena cámara Pero pues ya era hora de actualizar Y me gusta esta de Logitech Se ve bastante pro Y no tiene pues gran cosa Ahorita voy a conectar Lo que es el adaptador Y lo voy a conectar a la computadora Ya que mi computadora no contaba con entrada tipo C Pero ya con esto, sí Mi computadora tiene entrada 3.0 Así que Pues para que puedan ser los 60 FPS fluidos que quiero Y deseo Así que voy a hacer un cambio Para que puedan ver la diferencia Entre una cámara y otra Así que Pues me despido Y nos vemos allá Y hola que tal Les quisiera pedir una disculpa Porque el audio se corrompió De estas grabaciones Y ya no cuento con la cámara C920 Pero les voy a estar comentando por aquí Que es lo que están viendo Ok, básicamente De el lado de abajo Tenemos a la Streamcam Y en la parte superior Está la C920 Ambas están por default O sea, solamente se conectan Y así se estarían viendo Y bueno Ambas están en una resolución En una resolución de 1080 A este 30 cuadros Las dos ¿Vale? Entonces Como se puede dar cuenta Me gusta más la Streamcam Se ve un poquito más definida Y como que aprecia mejor Los colores Los negros Y así La C920 También se ve bastante bien Pero pues sí La Streamcam le gana Y ahorita van a estar viendo Una diferencia Ya con algunos Filtros y efectos Que yo suelo ocupar Para mis directos Y bueno Así se ve una gran diferencia Entre uno y otro Pero pues bueno La última petición O la última observación La tienen ustedes En lo personal Yo prefiero mucho La Streamcam Pero por su precio Si no tienes un gran presupuesto Pues la C920 Es tu cámara Pero si ya quieres Invertir un poquito Algo más Caro Que se vea un poquito mejor Y sea más fluido Porque la fluidez Es una característica Muy grande De la Streamcam Porque algo Que sí le gana Por muchísimo Es en la fluidez Y en la precisión De colores He estado checando Algunos otros tipos De videos y demás Y también mi otra opción Era irme por el gato Pero Pues ya sería Demasiado gasto Y la mejora Pues siento que no vale la pena Entonces Ahí en este momento Estoy pasando Algunas transiciones De como se ve Con la C920 Y con la Streamcam Y creo que eso sería todo Les agradezco mucho Por ver el video Y les agradecería mucho Que se suscribieran Dirán Díganle a like Y pues Te pasaran a ver Los otros videos Que tenemos Aquí en el canal Todo se hace Con mucho amor Con mucho cariño Y si tienen Alguna sugerencia O algún comentario Por favor Déjenlo en la caja De comentarios Y yo estaré Resolviéndolos En la brevedad A ustedes ¿Cuál les gusta más? ¿Vale la pena La Streamcam O la C920? Bueno Pues yo le doy Al Streamcam Una calificación De 8.5 Mientras A la C920 Le doy Una calificación De 7 Muchísimas gracias Nos estamos viendo Esvergo 027 Despidiéndose Bye